Justin y Hailey Bieber poseen más de una propiedad multimillonaria y aunque compraron su residencia actual en Beverly Hills hace poco más de un año, recientemente los tortolitos derrocharon en una casa mucho, mucho más grande, la cual está cerca de su casa pasada. Si bien una mansión que cuesta más de 25 millones de dólares puede parecer indignante para nosotros, el famoso cantante y su esposa definitivamente pueden pagarla. Hoy veremos el interior de la nueva mega mansión en Beverly Park de la pareja, su mansión canadiense en la que pasaron la cuarentena y más. Incluso encontramos algunos de los listados. ¿Qué onda? Mi nombre es Hailey y bienvenidos a otro house tour. Como pueden ver Justin y Hailey se compraron una mansión nueva y aunque no tiene mucho que hice su house tour, en los comentarios de los videos más recientes muchísimos de ustedes me hicieron saber que necesitaban este video. Y por fin aquí lo tienen, espero que les guste. Si es así denle like a este video y compartanlo. Bueno, ahora sí, empecemos con este house tour. Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que fue descubierto a los 13 años después que Scooter Brown viera sus videos de covers en YouTube. Y el resto es historia. Sin embargo, el éxito que experimentó llegó casi instantáneamente y se convirtió en el primer artista en tener siete canciones en un álbum debut en las listas de Billboard. Con ventas de más de 150 millones de discos, actualmente Bieber es uno de los artistas musicales más vendidos del mundo y ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera hasta ahora. Su esposa Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber, tiene su propio éxito del que jactarse. Es mejor conocida por ser una modelo e influencer representada por IMG. Aparecen anuncios de algunas de las empresas más importantes desde Guess hasta Tommy Hilfiger y muchas más. De niña era conocida en Hollywood gracias a su famoso padre Stephen Baldwin y por supuesto por su tío Alec Baldwin. Sin embargo, en estos días se ha hecho famosa ella misma a pesar de solo tener 23 años en este momento. Hailey tiene un patrimonio neto estimado en 20 millones de dólares y si combina eso con el patrimonio neto de 265 millones de dólares de su esposo, yo diría que lo están haciendo mejor que la mayoría. Los Bieber han pasado la cuarentena felizmente escondidos en su mansión de Ontario, cerca de la ciudad natal de Justin, que está en la misma provincia. Aparentemente a los dos les encanta pasar tiempo aquí y es donde pueden encontrar algo de paz y tranquilidad. A pesar de eso, cualquier persona tan famosa como Justin y Hailey también necesita tener bienes raíces en Los Ángeles. Según se informa, ya poseen al menos una o dos casas cerca de Hollywood, pero su lugar más reciente supera todas. Pero antes de entrar en la nueva mansión, veamos una de sus casas pasadas, la cual compraron solo el año pasado. Justin y Hailey echaron raíces en Beverly Hills comprando una casa en el área por 8.5 millones de dólares. Construida en 1932, originalmente en un estilo colonial de Monterrey, la casa ha sido completamente renovada desde entonces, tanto que ni siquiera parece el mismo lugar. Esta es una calle tranquila cerca del famoso Beverly Hills Hotel y es una de las cinco casas que hay en esta calle. La casa de tres niveles se extiende por 569 metros cuadrados y tiene 5 recámaras y 7 baños. Aunque el lugar recibió un cambio de imagen moderno, se conservó la vibra acogedora. Según el listado, la casa ofrece el glamour del Old Hollywood mezclado con la vida informal de California. Hay grandes ventanas de acero en todas partes que muestran el terreno y se abren para tener un espacio interior exterior. Diseñada para tener invitados, la residencia de Los Beavers tiene una amplia sala de estar que se abre a un patio privado. Hay una biblioteca con paneles de madera y una sala familiar hundida y la cocina y todas estas habitaciones también tienen entrada al patio. La suite principal de Justin y Hailey es definitivamente linda, con techos abovedados, una chimenea, un lujoso baño adjunto y, por supuesto, un vestidor. Otros aspectos destacados dentro de esta casa incluyen un sótano con un bar inspirado en el Art Deco, una bodega de vinos y un cine en casa inspirado en el Beverly Hills Hotel. En el exterior hay un patio con chimenea, una zona de descanso, una piscina infinita y una cabaña. Si siguen a Justin en Instagram probablemente hayan visto este lugar porque en un punto él estaba, no sabemos si bromeando o no, pero diciendo que quería vender la casa. Y lo compartió en diferentes publicaciones en Instagram. Publicó 13 imágenes de la casa en la que pudimos ver cómo es que la joven pareja decoraba el lugar. En estas publicaciones escribió, Creo que quiero vender mi casa en Beverly Hills. ¿Quién la quiere? Pudimos ver las tablas de snowboard y las piezas de arte con las que se decoraban las escaleras y una pintura del logo de su propia marca de ropa, Drew House. A pesar de todo eso la pareja nunca vendió el lugar, por lo que o Justin estaba aburrido y bromeaba o simplemente no recibieron una oferta lo suficientemente buena. Entonces, ahora que sabemos que Justin y Hailey todavía son dueños de la casa de Beverly Hills que acabamos de ver, ¿por qué necesitaban otra? O sea, en esta casa creo que tienen espacio más que suficiente, pero supongo que solo querían una mansión súper elegante. De verdad, se volaron la barda. Ubicada detrás de unas rejas y situada en más de 2.5 acres de tierra, la nueva residencia de los Beaver se encuentra en uno de los enclaves más lujosos, Beverly Park. Magic Johnson vive al otro lado de la calle mientras que otros de sus vecinos incluyen a personajes como Eddie Murphy, Tencel Washington, Rod Stewart y más. A pesar de todos los vecinos famosos, su casa es completamente privada, como cualquier propiedad de una celebridad. Y considerando que Justin y Hailey pagaron 25.8 millones de dólares por esta mansión, esta definitivamente debe detener todo lo que la pareja quiere y necesita. La casa de gran tamaño se encuentra en lo alto de las montañas y ofrece vistas increíbles. Y aunque se construyó a finales de los 80, desde entonces ha sido renovada y actualizada para los estándares de 2020. La remodelación multimillonaria incluyó interiores contemporáneos y todas las mejoras que puedan imaginar. La nueva megamansión de Justin y Hailey abarca 1,021 metros cuadrados con 7 recámaras y 10 baños completos. Además de un montón de comodidades de primera clase que se esperan en el rango de precios de 25 millones de dólares. Al entrar hay una gran entrada de dos pisos con pisos de piedra, de tablero de ajedrez y una elegante escalera curva. Cerca la gran sala de estar ofrece una enorme chimenea negra y también hay una sala familiar de concepto abierto adjunta a la cocina de chef. En la cocina encontrarán electrodomésticos de acero inoxidable de primera línea, una isla grande y un área más informal para comer. También hay un comedor formal con ventanas, un estudio, una biblioteca con puertas francesas que llevan al jardín y una sala de cine. En otro lugar de la mansión hay un gimnasio en casa. En la parte de arriba la nueva suite principal de los Beaver tiene su propia sala de estar y paredes de vidrio del piso al techo que se abren a un patio con vista a la montaña. Aquí también hay un baño estilo spa con un candelabro, calefacción en el suelo, una bañera y también hay un gran vestidor. En los terrenos tipo parque que rodean la mansión hay un patio cubierto perfecto para tener invitados, una chimenea al aire libre, parrilla y horno de pizza. Sin mencionar un estanque koi, una cancha de tenis de tamaño oficial y una piscina infinita. Después de ver este lugar no creo que Justin y Hailey necesiten mucho más. ¿Cuál fue su parte favorita de esta nueva mansión? Antes de terminar con este recorrido, echemos un vistazo a donde Justin y Hailey han estado pasando su cuarentena, su mansión en Ontario, Canadá. Al ser de la pequeña ciudad de Stratford, Ontario, Justin nunca se ha alejado demasiado de sus raíces. Tiene suerte de que su esposa ama su herencia canadiense, porque significa que la pareja puede pasar mucho tiempo ahí, lo suficiente como para comprar su propia casa. En 2018 Justin y Hailey gastaron alrededor de 5 millones de dólares en esta casa frente al lago ubicada en una zona tranquila de Ontario, en el lago Puzzlinch, cerca de la ciudad de Cambridge. Este lugar está a un par de horas de la ciudad de Toronto, por lo que él y Hailey tienen toda la soledad que podría necesitar aquí. Su casa se encuentra en un extenso terreno de 101 acres y el interior abarca aproximadamente 835 metros cuadrados con 4 recámaras y 6 baños. La mansión fue construida en 2012 y tiene todo lo nuevo y moderno, desde vigas recuperadas hasta mostradores de mármol y todas las mejoras que necesita. Podemos ver en las fotos que las salas comunes tienen techos altos con vigas y las ventanas del piso a techo dejan entrar muchísima luz. Las fotos de la lista comparadas con algunas de las propias fotos de Justin muestran que esta es definitivamente la casa de los Bieber. Entre las muchas características se encuentra una bodega de vino de vidrio de dos pisos, un cine en casa, una sala de juegos, un observatorio y un gimnasio. La suite principal de la pareja está ubicada en la planta baja y es enorme y por supuesto que también tiene baño y vestidor. Los Bieber parecen aprovechar el pintoresco lago en el que viven también considerando que hace unos meses Justin compartió un video de su día en el lago. ¿Puedes decir que este es uno de los lugares más tranquilos que has estado en el lago? Hailey también dice que su casa de Ontario es su santuario y creo que puedo ver por qué. Definitivamente aprovechan al máximo su tiempo en su lugar de vacaciones frente al lago e incluso vimos a Bieber usando una tabla de surf. Sin mencionar que mientras más tiempo pasen en esta propiedad de Ontario Justin puede ver más a su familia. La casa frente al lago está a solo una hora de la mansión que Justin le compró a su padre Jeremy en 2013. Y bueno ahora que hemos visto los lugares que Justin y Hailey llaman hogar díganme qué opinan. ¿Cuál de sus casas les gustó más? Creo que mi favorita es la nueva mansión pero al mismo tiempo siento que es demasiado grande. Pero de que es linda es linda. Ustedes díganme en la parte de los comentarios lo que piensan y nosotros nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!